Presten atención a los detalles porque esto es un beneficio concreto para aquellos que usen tarjeta de débito y tienen que ver con descuentos y son importantes. Vamos a preguntar al Secretario de Actividad Comercial e Industrial de la provincia, Diego Suárez, acerca del alcance de este convenio que se acaba de firmar con la presencia del Gobernador, pero bueno, que ya ustedes dan a conocer ahora con los beneficios que tiene para los usuarios de tarjeta de débito. Sí, bueno, como bien decís y lo dijo el Gobernador, es un convenio que firmamos entre supermercados Comodín, el Banco Macro y el gobierno de la provincia de Jujuy que pone a disposición el descuento del 50% del valor de la compra que se hace en los días miércoles con tarjeta de débito a partir del próximo miércoles, valga la redundancia, en cualquier supermercado de la línea Comodín. Entonces puede ser cualquier producto porque hay lista de precios cuidados, de precios esenciales, pueden ser cualquier producto que se cumple en esta cadena con un 50% de descuento. Sí, por supuesto, puede ser cualquier producto con la salvedad que no pueden ser oídas alcohólicas. Esto quiere decir que si nosotros, si el consumidor llena el carrito con productos esenciales, que es lo que estamos fiscalizando, el doctor Ezequiel lo está fiscalizando desde el Ministerio de Producción, lo llena, tiene un costo de 4.000 pesos. Entonces quiere decir que este carrito el día miércoles va a estar a mitad de precio.